¿Sabías que? Desde el nuevo estadio con Aurora Amigos aficionados guindas, bienvenidos a una cápsula más desde el nuevo estadio y en estos momentos me encuentro en las afueras de nuestro nuevo estadio de tomateros de Culiacán El nuevo estadio contará con dos banquetas más amplias que permiten un fácil acceso para el aficionado además de darle una vista única con un toque verde que hace de su diseño moderno y ambientalista una zona de confort para la ciudad ya que es un área verde que se incorpora al exterior del estadio además de sus nuevas luminarias para enmarcar de una forma diferente lo que viene a ser este inmueble Así nos permite poder esperar en sus cómodas bancas la hora para entrar a ver el juego Es así como nuestro estadio es un edificio moderno ecológico acorde a los nuevos tiempos de nuestra ciudad Nos vemos en la próxima cápsula pero antes les recuerdo nos sigan en las redes sociales Estamos en Facebook como Club Tomateros, en Instagram como Club Tomateros de Culiacán Oficial y en nuestro Twitter como arroba Club Tomateros Le agradezco la cámara a Flavio Sánchez, mi nombre Aurora Love Hasta la próxima cápsula